Feliz Navidad, Feliz Navidad Tradicional fiesta navideña hostelera de Asturias Domingo 21 de diciembre a partir de las 23.30 horas Visítanos en Salamoma Teatro Salamoma Teatro te invita a pasar una noche mágica Venga a visitar el Teatro de los Sueños Tradicional fiesta navideña hostelera de Asturias Nos encontrarás en el polígono empresarial Águila de Nora Coyoto Oviedo Siero Imprescindible presentar invitación Más info en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter Salamoma Teatro, siéntelo, vívelo Tradicional fiesta navideña hostelera de Asturias Nos vemos el domingo 21 de diciembre a partir de las 23.30 horas ¡Vívelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!